Hola, hola, feliz y bendecido viernes. Mira, pues aquí te muestro una imagen donde estoy regando las plantas de mi patrona. Hoy me tocó regar esas plantas, las riego dos veces por semana. Y pues ahí estoy bien jefa regando las plantitas de mi patrona. Y pues aquí ya llegué a mi casa, gracias a Dios. Y pues estoy picando unos chilitos para hacer unos chiles en vinagre. Este a mi me gusta porque el día de hoy pues vamos a comer unos ricos y deliciosos hot dogs. Y ahí estoy picando los chilitos para hacer los chilitos en vinagre. Mira, nada más le pongo aceite a sartén y pongo la cebolla ya rebanada. Y la hago que se abra bien toda la cebollita y después le pongo el chilito. De hecho también una poquita de sal para darle un rico sabor. Y un chorrito de vinagre. Y eso es todo lo que hago. Así me gusta hacer las rajitas en vinagre. Y pues ahí mira ya estoy picando mi queso porque a mi me gusta hacerme mis hot dogs estilo Guadalajara. Algo así una vez los comimos y desde entonces cada que hago hot dogs les pongo una rebanadita de queso. Y dicen que son estilo Guadalajara. Yo la verdad que nunca he ido a Guadalajara. Así es que no sé si sea cierto. Pues aquí ya estoy también haciendo en rebanadas el jitomate para echarle a los hot dogs. Que pues eso es muy usual ponerles jitomatito. Los estoy rebanando que queden bien rebanaditos para que sepan bien bien ricos. Y algo que debemos de aprender es que pues todo lo que hagamos, hagámoslo con mucho mucho amor. Y mira pues aquí ya les estoy poniendo el tocino a las salchichas. Este nada más que el tocino venía muy desgarrado. Ya no lo hacen bueno. Y pues aquí ya estoy poniendo las carnes de hot dogs al sartén. Y mira mi esposo pues ya está dale que dale con la aspiradora y también con el sacudidor sacudiendo pues todo porque pues es viernes y el cuerpo lo sabe. Y pues a limpiar la casa. Y mira aquí me quedaron un poquitito, poquitito quemaditas pero pues aquí ya estoy calentando mi pan. Mira. Hola hola buenas tardes pues aquí estamos mire haciendo unos ricos y deliciosos hot dogs. Pues primeramente le damos gracias a Dios porque nos ha permitido vivir un día más. Ya es fin de semana y el cuerpo, el cuerpo. Y el cuerpo lo sabe y pues vamos a, ya está mi esposo ayudándome a limpiar un poquito la casa. Este porque ustedes saben que pues el quehacer nunca se acaba. Este entonces este pues ahorita yo ya estoy preparando la cena. Y pues más al rato nos vamos a ir también a limpiar la iglesia porque ahorita pues este, están cada, cada miembro de la iglesia por familia estamos limpiando la, la iglesia, el templo ahí donde vamos, donde nos reunimos los domingos. Lo estamos limpiando para no pagar este, quien lo limpie ya que pues ahorita como se vino todo lo de la pandemia pues mucha gente pues no está diezmando, no está dando dinero y pues no hay dinero para solventar esos pequeños gastos ¿verdad? Así es que pues aquí ya estoy haciendo la cena, ya nada más cenamos y nos vamos a la iglesia un ratito. Pues ojalá y estén teniendo un feliz y bendecido viernes y pues que lo aprovechen a lo máximo ¿verdad? Con su familia, con las personas que los rodeen, con todo. Hay que ser feliz día a día, no hay que traerse problemas, no hay que traerse situaciones difíciles porque como quiera, si hay situaciones difíciles en nuestra vida pues nosotros a veces no las podemos solucionar. Así es que en mi vida ha habido muchas situaciones difíciles pero he aprendido a dejarle todo a Dios. Cuando hay situaciones difíciles yo digo Dios encárgate porque yo no puedo, no puedo solucionar muchas veces las cosas y yo las pongo en las manos de Dios y Él mire, las va solucionando poco a poquito. Y pues lo que vaya a pasar va a pasar, así es que pues yo les doy también esa recomendación que si ustedes tienen situaciones difíciles las pongan en las manos de Dios y ya Él sabrá, Él sabrá si nos hace pasar por ese desierto o si nos ayuda a echarnos unos saltos grandes ¿verdad? Para pasar más rápido, así que bueno, pues voy a seguir haciendo la cena, miren qué color, qué color me quedaron mis salchichas. Un poquito quemadas, miren, pero estas deben de ir bien doraditas porque como es salchicha gruesa, pues si no les voy a dar, les voy a dar la salchicha cruda y se tiene que dorar bien, bien, bien. Y pues aquí ya estamos, miren, deleitándonos con un rico y delicioso hot dog, miren qué rico quedaron, un poquito de color de más, pero van a saber ricos. Miren, aquí también tengo a mi probador estrella. ¿Qué tal quedaron viejo? De marabas. De marabas. Sale bueno el caldo de pollo. Y pues después de una rica cena, pues a lavar todo el trasterío, ¿verdad? Ya que nos delitamos el diente con unos ricos hot dogs, pues ahora sí a lavar y a limpiar la estufa que pues que quedó toda chinguiñosa de tanto aceite que le brincó. Hasta que quede reluciente, miren, ahí ya estoy. Que limpie, que limpie la estufa y pues los muebles, los muebles de la cocina, pues ahí les estoy dando una buena talladita con jabón y un trapito ahí le estoy quitando el exceso de jabón. Y a mí me gusta pues limpiar todo, 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 porque pues todo se salpica de jabón. Este, a veces uno agarra las cosas con la mano sucia, llena de manteca, todo se llena de grasa más bien, o de jabón. Y pues ahí ya estoy limpiando los azucareras donde pongo el café. Y pues le estoy dando una buena limpiadita para que quede todo brillosito. A mí me gusta que todos los días brille la cocina. Y pues siempre me gusta darle una limpiada a todo, a todo. Y ahí ya estoy secando los trastes porque no me gusta dejar los trastes en el zinc. Siento que al otro día que llego, pues está todo el tiradero de trasterío y no me gusta. Y ahí también estoy lavando mis verduras porque fui a la tienda a comprarla y también para meterla. Mira, quiero mostrarte cómo recorré mi comedor con los tesoros escondidos que encontré en los garaseos. Mira, hice este florero que está muy bonito. A mí me gustó con el jarrón que me encontré en el garaseo y también las uvas. No sé si recuerdas en mis videos pasados de tesoros escondidos. Ahí vas a mirar dónde encontré ese florero y esas uvitas. Mira, esas espigas las encontré en Jontipo. Están muy bonitas. Viene un montoncito de un ramo de espigas por $4.99 o $5.99. No recuerdo bien. Pero están muy bonitas esas espigas. Y mira, así decoré mi jarrón con esas uvas colgando nada más. Mira, y adentro pues le puse las espiguitas que quedaron muy bonitas. Mira, esta decoración pues la puedes hacer ahora para diario porque pues diario son días importantes. O para un día especial como Navidad y o este como también se viene la fiesta de dar gracias. Mira, y recuerda que las espigas pues nos recuerdan que este el año está terminando. Y que nosotros debemos de darle gracias a Dios por un año más por toda la cosecha que levantamos, ¿verdad? También las uvas pues representan eso, la cosecha. Y mira, estos son los platitos que me encontré de uvas. Dios me quiere decir algo porque me he estado encontrando puras cositas de uvas y eso es lo que el día de hoy estoy decorando. Mira, qué bonitos se miran esos platos. Y pues esas copitas me las regaló mi patrona. También recuerda que un día mi patrona me habló un sábado y fuimos a recoger cositas. Y entre esas cosas venían esas copas, mira, bien bonitas venían los sets. Y pues una es para echarse un tequilita antes de la comida. Y la otra es para echarse un ron. Yo no sé de mucho de debilidad. Y yo creo que la más grandecita pues es para echarse un champán. Bueno, eso yo pienso, ¿eh? No crean que sea mucho de debilidad. Si me equivoco, pues ahí ustedes me corrigen. Y pues miren, ahí están las calabacitas y pues las hojitas recordándonos que pues seguimos en otoño. Y miren, estos platitos, los platos de abajo hace mucho tiempo una patrona me los regaló. Y los aguardé y miren, ahorita me están sirviendo bastante porque decoro con estos. Cuando se llegan estas fiestas tan importantes. Pero me dice mi esposo, ¿yena por qué arreglaste la mesa tan bonita? Le digo, porque he aprendido que cada día es importante. Así que debemos de decorar nuestra mesa bonita para cada día que disfrutemos de nuestros alimentos. Mira, qué bonita quedaron. A mí me encantó, en lo personal me gustó mucho esa forma que le di al florero. No sé, se me ocurrió, se me quedaron colgadas las uvas ahí cuando las iba a poner adentro. Y me gustó la forma que se quedaron colgadas y dije, oh, de esa misma forma voy a arreglar el florero. Mira, estas son las uvas pequeñas, las primeras que me encontré, que me las dieron a 50 centavos por las dos. Y estas son las del segundo garaceo, donde me las dieron las dos por 3 dólares. Y pues las dos se miran bonitas. Así es que este florero me lo dieron en 2 dólares y pues me gustó, me gustó bastante. Mira, un día de estos te voy a llevar a Hobby Lobby para que veas cuánto cuesta ese tipo de uvas y cuánto cuesta ese tipo de jarrones. Así, ahí están las calabacitas. Mira, y pues eso es todo. Nada más quería mostrarte eso. Pues para que te animes y te des una idea para decorar tu casa, tu casa, tu comedor, ahora que tengas una fiesta especial. Y pues, o para todos los días, porque todos los días deben de ser especiales en nuestra vida. Así es que bueno, pues mira, te dejo con esta imagen. Y mira, también quiero mostrarte cómo voy a cambiar esos cuadritos. Recuerda que tenían unos gallos y pinté el marco. Y pues ahora le voy a poner unos racimos de uvas. Ya litografié en el printer estas uvas y se las voy a pegar. Y ya también tengo otras uvas para ponérselas ahí en ese otro cuadro. Ya voy a tapar los gallos y pues te voy a mostrar cómo lo hice. Esta está sobrepuesta, pero mira qué bonito cuadro se mira. Y solamente pues litografié esos, o escaneé esas uvas en el printer. Y mira, van a quedar muy bonitas. Ahora que los haga, pues te voy a enseñar cómo los hice. Mira, ahí están mis tazas. También de mis uvas te digo que algo Dios quiere hablarme a través de lo que me está dando. Y pues aquí ya estoy, ya me bañé, ya estoy lista para ir a la camita. Pues ya nada más voy a sacar la última tanda de ropa porque pues así es la vida. Siempre, siempre uno tiene que dejar la lavadora prendida para el otro día sacarla y echarla a secar. Porque si no, pues se le va juntando a uno la ropa. Así es que voy a sacar la última tanda de ropa. Pues aquí ya estoy, esta es pura ropa de gancho que va colgada en el gancho. No me gusta echarla a la secadora porque se hace chiquita y después ya no me queda. Después ya no me queda. Así es que voy a colgar esta ropita. Pues ahora sí ya vamos a echar a lavar la última ropa del día de hoy. Ya mañana será otro día con las toallas. Y pues ya, hay que se queden. Ya mañana las sacaré. Pues es todo por el día de hoy. Pues este, si te gustó este video, pues regálame un like. Y también pues si te gustan, si te están gustando mis videos, pues también puedes suscribirte. Es gratis. Así es que también me puedes dejar un lindo comentario. Diciéndome que te gusta, que no te gusta, ¿verdad? Y que podemos, y veremos que podemos hacer cambios, que podemos cambiar. Así es que, pues por el momento es todo. Nos miramos primeramente Dios para el próximo video. Y pues te deseo que tengas una feliz y bendecida noche. Y pues que duermas con los angelitos. Así es que, nos miramos primeramente Dios para el próximo video. Que tengas una feliz y bendecida noche. Ahora sí, a descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!